Muy buenas noches, vamos a comenzar con el tercer bloque de la noche. Hoy vamos a referir ahora a la naturaleza jurídica de las decisiones de la Administración Pública. El contacto que ha tenido el derecho administrativo con el arbitraje a través de la resolución de conflictos de la contratación pública ha establecido zonas grises en muchas figuras, pues se vinculan los actos del Estado con un mecanismo de solución de controversias contractual. En este contexto, las decisiones de la Administración Pública, si bien son actos del Estado cargados de Imperium, tendrán determinados efectos contractuales, como la manifestación de voluntad del Estado en los contratos que celebre con sus contratistas o proveedores. Las implicancias de este contacto y la naturaleza jurídica de estas decisiones y las consecuencias que esto trae son material de análisis y comentario del siguiente bloque, para el cual contamos con la presencia del doctor Ricardo Rodríguez, abogado por la Universidad San Martín de Porres, es consultor independiente de entidades públicas y empresas privadas, árbitro de nuestra Casa de Estudios y de los principales centros arbitrales del país, expositor en distintos congresos y eventos sobre la materia en Lima y provincias, profesor en el diplomado de la Universidad San Ignacio de Loyola y distintas entidades de capacitación, autor de libros y artículos en la especialidad para diversas publicaciones, ha sido gerente general de la Compañía Peruana de la Construcción y es vocal de contrataciones y adquisiciones del Estado, así como secretario del Centro de Arbitraje de la Construcción, entre otras funciones realizadas. Nos acompaña a su vez el doctor Sergio Cetapur Sánchez, director y socio de Balbi Construcciones, abogado por la Universidad de Lima y curso de estudios de posgrado en Derecho Administrativo y estudios de especialización en el país y en el extranjero. Nos acompaña también el doctor Alex Campos Medina, se especializa en el desarrollo de proyectos de infraestructura, cubriendo las áreas de derecho afines como son el derecho a la infraestructura y la construcción, concesiones, contratación pública y el financiamiento de proyectos de proyectos finales. La regulación de servicios e infraestructura de uso público, así como el arbitraje. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de donde se graduó como primer puesto de promoción y posteriormente obtuvo un máster en Derecho por la Universidad de Nueva York, a donde asistió a becado por mérito académico. Igualmente, tiene estudios de posgrado de estructuración financiera y banca en inversión por la Universidad SANA. Por último, nos acompaña el doctor Derek Latorre-Bosa, abogado por nuestra Casa de Estudios, especializado en contrataciones públicas, derecho a la construcción y arbitraje, considerador con amplia experiencia en prevención, gestión y solución de conflictos. Cuenta con un máster en el Derecho a la Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asimismo, es docente y expositor en temas de contratación pública y arbitraje, entre otros lugares en nuestra Casa de Estudios y en la Universidad de Lima. Ha publicado diversos artículos en diversas revistas académicas y es autor del blog de Derecho Público y Arbitraje. Sin más preámbulos, les presento con ustedes el último bloque de la noche. Buenas noches. Permítase en primer lugar el agradecimiento al Centro de Arbitraje de la PUC, y en la persona de su director, el doctor César Guzmán Barrón, y sus gentiles colaboradores por la invitación de participar en este bloque. Ciertamente, la SAR a veces nos coloca en situaciones expectantes. Y el día de hoy, por supuesto mañana será con mayor amplitud, el día de hoy vamos a comenzar a tocar uno de los temas que en los últimos días ha merecido la atención de todos aquellos que estamos en el mundo de la contratación pública regida por la Ley de Contrataciones del Estado. Y lo vamos a hacer tocando un tema que probablemente al legislador no lo ha percibido en el momento que ha introducido las modificaciones, pero que tengo la certeza de que con la ayuda de nuestros destacados panelistas vamos a poder intentar obtener una respuesta. Y parto de la modificación de la ley que ha creado la nueva causal de anulación del laudo. Como todos sabemos, gran parte de los que están asistiendo al Congreso están vinculados con la contratación pública, la nueva causal establece que cuando para la toma de decisión se rompe el orden de preferencia establecido, constitución, ley y reglamento de contrataciones del Estado, normas de derecho público y normas de derecho privado, ello constituye causal de anulación del laudo, toda vez que esta disposición, así lo dice la ley, es de orden público. En función de ello, sin embargo, el legislador muy probablemente no se haya percatado que con tal razonamiento lo que ha hecho es trasladar al campo práctico un aspecto que durante mucho tiempo ha estado solo en el campo académico. Porque ahora sí es pertinente tener una clara decisión, una clara concepción respecto de cuál es la naturaleza de las decisiones que asume la Administración a lo largo del íter contractual. Una rápida revisión de la normativa de la ley de contrataciones y su reglamento nos permite advertir en primer lugar que si bien aquella obliga a las entidades a pronunciarse a lo largo de la ejecución contractual no establece con precisión que estas decisiones deben ser necesariamente a través de un acto administrativo. Generalmente, la legislación habla de expresiones abiertas y utiliza verbos como se pronunciará, aprobará, resolverá, autorizará. Salvo excepciones específicas como la que está en el artículo 42 de la ley que establece respecto de las liquidaciones de obra la necesidad de que haya una resolución o acuerdo respecto de la misma o en el artículo 174 del reglamento que precisa que la aprobación de adicionales debe ser mediante resolución e igualmente cuando tiene que pronunciarse respecto a las ampliaciones de plazo de obra como específicamente se regula en el artículo 201. En la práctica, sin embargo, todos podemos advertir que las decisiones que efectúa la administración a lo largo del íter contractual son expedidas mediante resoluciones. Resoluciones que incluso en su contenido y forma guardan una consistencia con lo que dice la ley del procedimiento administrativo general. Y en la práctica también no es poco común yo diría que es la gran generalidad todo lo utilizamos a veces indistintamente que señalamos que cuando la norma habla de que vencido un plazo determinado para que la entidad se pronuncie respecto a una determinada solicitud o una determinada aprobación que debe producirse y la entidad no emite decisión se ha producido decimos en la práctica silencio administrativo positivo denominación que sin embargo no la encontramos dentro de la legislación especial. Como ha caracterizado y sigue caracterizando este Congreso estamos partiendo de la práctica para hacer una reflexión y en la práctica nosotros los árbitros cuando conformamos tribunales arbitrales no tenemos mucho reparo en señalar de que una determinada resolución que denegó una ampliación de plazo es nula o es ineficaz o que si confirmamos que se ha producido y así lo decimos en el laudo aprobación de la ampliación o de la liquidación por silencio positivo. pero ahora contrastemos estos hechos con la causal de anulación del laudo. Si los actos que emite la administración a lo largo del íter contractual no son actos administrativos y mi decisión de árbitro o mi pretensión de mi demanda o de mi contestación a la demanda según sea el caso se sustenta en la ley del procedimiento administrativo general o en la ley del silencio administrativo y no es acto administrativo el que estoy cuestionando evidentemente a pesar de que el laudo pueda ser aceptado por las partes estará siendo pasible de anulación porque la parte perdedora podrá recurrir ante la autoridad jurisdiccional ordinaria y decirle señor juez han aplicado la ley del procedimiento administrativo general para la toma de decisión cuando esto en realidad no es un acto administrativo sino que es un acto de naturaleza contractual regulado en todo caso por la normativa de acto jurídico del código civil y si es acto administrativo cabe preguntarse si las entidades como habitualmente hacen pueden declarar la nulidad de su propio acto y esa nulidad causar efecto entre la relación contractual del contrato que se esté ejecutando y si no es acto administrativo si lo fuera tendrían el soporte de la ley del procedimiento administrativo general pero si no es acto administrativo si no lo conceptualizamos como un acto de naturaleza jurídica contractual ¿podrá la administración declarar la nulidad de su propio acto? o tendrá que recurrir necesariamente bajo cualquier supuesto de nulidad de acto jurídico ante el órgano arbitral para decirle señor árbitro el acto que se ha configurado el acto que ha constituido o declarado un derecho indebidamente está porque está viciado en mi voluntad por cualquiera que sea la circunstancia que se invoque bueno pues este es el tema de la noche ¿qué son estas decisiones? si no tenemos claridad en ello todo perdedor irá al órgano jurisdiccional y era han invo han trastocado el orden de preferencia utilizaron la ley del procedimiento administrativo general o la norma del derecho público en desmedro del derecho privado y a la inversa habrá otros que digan señor han utilizado la norma del derecho privado en desmedro del derecho público planteado así el tema a mis destacados panelistas y amigos les pediría sus primeros comentarios dejemos al doctor Sergio Otafur para él buenas noches desde nada mi agradecimiento al centro de arbitraje de la universidad católica a la universidad por recibirnos en esta noche a ustedes por su paciencia a estas horas bien voy a contribuir un poquito mi posición en dos o tres partes la voy a dividir voy a abonar un poco más en las dudas de Ricardo no solamente respecto de la naturaleza de los actos administrativos ahora en el quema con la nueva ley o con la nueva causal de anulación sino voy primero a plantearles algunas inquietudes que me sucedieron de casos prácticos que he visto por ejemplo algún día me tocó decidir un tema integrado a un tribunal en donde la discusión era si es que un contrato no es ley de contratación del Estado pero si contrato público un contrato de concesión una municipalidad le había adjudicado un contrato de concesión a un postor el contratista celebró el contrato un buen día durante la ejecución los primeros meses desarrollan su contrato normalmente después entran en un problema como consecuencia del problema se imputan incumplimientos mutuos se van a un primer arbitraje en ese contexto en este contexto en ese primer arbitraje gana el concesionario obtiene la resolución del contrato y obtiene una indemnización se ve el alcalde y reintra una nueva gestión y en la nueva gestión este nuevo alcalde se encuentra con un laudo absolutamente en contra que le ordena pagar un montón de plata sus abogados le dicen que hacemos y un día uno de sus abogados dice oye pero ha habido un procedimiento de selección ha habido un concurso para esta concesión y advierte este señor que cuando se hizo el concurso una norma antigua la ley establecía que debían haber dos publicaciones y que lamentablemente solamente había habido una sola publicación y como había habido solamente una sola publicación en plaza un arbitraje nuevo el objetivo del arbitraje era que se declare que como no se había hecho las dos publicaciones y ojo creo que todos coincidimos que las dos publicaciones no era un tema voluntario era un tema mandatorio por la norma como no se habían hecho las dos publicaciones el acto de acudicación de la buena pro era nulo y como el acto de acudicación de la buena pro era nulo subsecuentemente también debía declararse nulo el contrato y si el contrato era nulo no había incumplimiento contractual ni resolución ni indemnización que pagara esa era la teoría que se dirige el tribunal debía enfrentarse en esa oportunidad compensar varias cosas primero si es que el amparo de su cláusula contractual perdón arbitral era competente para pronunciarse sobre la nulidad del acto de adjudicación de la buena pro teniendo en cuenta que lo que se estaba discutiendo también en ese mismo tema en ese mismo proceso era la nulidad del contrato como consecuencia de la nulidad de la actual de adjudicación de la buena pro primer tema con lo cual el tribunal tuvo opiniones encontradas segundo tema por ejemplo que el tribunal debía preguntarse oye y el contratista privado que un día agarró su comercio y encontró que una municipalidad estaba haciendo una convocatoria estaba obligado a verificar si es que la municipalidad efectivamente cumplió con todos los requisitos para efectos de esa convocatoria ese es un primer ejemplo después les voy a tratar de centrar el tema otro caso que me tocó ver algún día fue por ejemplo el tema en donde un gobierno regional se exonera para contratar por algo así de 16 millones de soles hace su acuerdo como dice la ley hace su ley de contratación del estado hace su acuerdo perdón hace su informe técnico su informe legal lo presenta a la instancia competente la instancia competente lo autoriza el consejo regional lo aprueba la exoneración se publicita y contratan una vez que contratan como la norma también dice eso se le comunica a la OSE de la contraria tres semanas o cuatro semanas después de haber contratado la OSE envía un oficio y le dice al gobierno regional sabe que el sustento de su contratación yo no lo comparto y como yo no lo comparto su exoneración es nula y si su exoneración es nula ve usted que hace con su contrato pero a partir de mañana lo deja sin efecto y el contratista se pregunta y dice claro le dejaron sin efecto no le pagaron lo que había hecho y se va a un arbitraje ¿correcto? y el contratista se pregunta y dice en el arbitraje oiga señor bueno puede que sí puede que no yo no sé si es nulo o no es nulo o sea yo no sé si es nulo o no es nulo pero lo que yo sí sé es que yo no tuve decisión alguna en que me llamaran un día me toquen la puerta y me manden acá a trabajar y hoy día que he estado trabajando no me quieren pagar ¿correcto? y casos como esos hay entonces ¿cuál es la reflexión que yo hago y planteamiento que también hago siguiendo un poco lo que dice Ricardo ¿cuál es la naturaleza de los actos que adopta la administración pública en el íter contractual? estamos hablando en el íter antes y durante la ejecución ejemplo de la ejecución como ustedes saben una liquidación en otro caso una liquidación presentada no observada en tiempo silencio y en consecuencia silencio positivo queda firme claro cuando uno se encuentra como árbitro con ese supuesto dirá bueno si pues quedó firme y a lo mejor no hay mucho que hacer pero cuando uno encuentra en el caso real que la entidad dice mejor dicho el contratista dice quedó firme en consecuencia me deben 10 millones y la entidad dice oiga un ratito un ratito me pasé un día en decirle que sí o que no pero no son 10 millones él me debe a mí un millón o sea hay una diferencia no de soles no de un error este de un cálculo sino es un error sustancial en el tema esa esa decisión ficta este ¿cómo la asumimos? ¿como que quedó firme en realidad? ¿o podemos como tribunal meternos en el tema para revisarlo? entonces cuando uno se pregunta ¿cuál es la naturaleza de los actos que toma la administración en el líder contractual? primero tenemos que partir la premisa de que no tenemos un marco contractual general en materia de contratación pública entonces ahí tenemos un montón de islas en segundo lugar sí tenemos que entender que el marco más amplio que tenemos a la mayor cantidad de contratos que se aplica es el marco de la ley de contratación del Estado entonces un poco acá viene una reflexión inicial y con eso acabo para dejarle el turno a mis colegas ¿cuál es la idea cuando uno fija una norma en materia de contratación pública? ¿qué trata de proteger? trata de proteger la pregunta es el bolsillo del Estado y trayéndolas disculpe mi expresión las taras del tema administrativo al tema contractual es decir y disculpen también mi expresión la excepción de estupidez que tiene el Estado en el ámbito administrativo cuando dice ¿sabes qué? hoy dije sí pero mañana me doy cuenta que me equivoqué en mi interpretación entonces digo no y como digo no eso lo que ayer dije ya no vale trayendo eso al ámbito contractual y aceptando que me desdiga de lo que ayer hice esa es la idea de una norma de contratación pública o la idea de una norma de contratación pública debe ser delimitar en su justo espacio hasta donde puede el Estado como Estado aceptando que tiene un interés público atrás aceptando que maneja nuestra plata aceptando que hay fines especiales que cumplir ¿cuál es el límite para su actuación? traer el tema y eso lo planteo como una prioridad inicial traer el tema integral de que los actos de la administración son en el ámbito contractual actos administrativos y como tal traer todas las consecuencias que de eso se puedan derivar creo que poco favor le hace a un espacio de contratación pública o a una norma de contratación pública porque lo único que va a terminar haciendo es trayendo al ámbito contractual la inseguridad que existe cuando uno se relaciona con el Estado entonces de hecho esa idea inicial le dejo el planteamiento a mi señor gracias Sergio nos has planteado dentro de la misma línea inicial una nueva pregunta es decir no solamente ya una respuesta casi académica sino que nos has puesto un pie atrás y nos dice bueno finalmente cuando el Estado legisla sobre materia de su accionar ¿cuál es el objeto? ¿o serán los operadores del derecho finalmente los que ese objeto que de repente estuvo muy bien planteado a nivel macro cuando comienza a decantar en líneas específicas de acción y entre ellas por ejemplo la ley de contrataciones comienza a tener una perturbación porque se va desacomodando la idea inicial a ver Derek ¿cuál es tu opinión sobre este tema tan interesante? Sí, yo buenas noches con todos un gusto nuevamente compartir con con amigos ya en el caso de de quien tengo a mi izquierda ya varias varias ediciones pero un gusto compartir con todos ustedes también agradecer primero a la Pontificia Universidad Católica al Centro de Resolución de Conflictos al Estudio Mario Castillo por la invitación para participar nuevamente en este evento hoy día yo por motivos de trabajo he estado varios días fuera de Lima he estado en el Cusco y venía con la tensión se retrasó mi vuelo con la tensión de si llegaba o no llegaba al evento y para tratar de distraer la atención me estaba leyendo una revista en la que encontré una cita de Joseph Stiglitz o más bien un artículo de Joseph Stiglitz del cual extraje una cita que voy a leer y que creo que cae perfectamente para un poco empezar a plantear estos temas decía Stiglitz lo siguiente el sector privado si bien es central en una economía moderna no puede garantizar por sí solo su éxito por ejemplo la crisis financiera que comenzó en el año 2008 demostró la necesidad de una reglamentación adecuada además más allá de una reglamentación efectiva que incluya la garantía de igualdad de condiciones para la competencia las economías modernas se basan en la innovación tecnológica lo que supone a su vez investigación básica financiada por el gobierno este es un ejemplo de bien público los bienes públicos son las cosas de las que todos nos beneficiamos pero cuyo abastecimiento sería insuficiente o sería absolutamente inexistente si fuésemos a depender del sector privado los políticos conservadores en los Estados Unidos subestiman la importancia de la educación la tecnología y la infraestructura que provee el sector público las economías en las que el gobierno provee estos bienes públicos se desempeñan mucho mejor que aquellas en las que no ocurre lo propio como les decía yo por motivos de trabajo estoy recorriendo bastante por el interior por el sur del Perú específicamente en el Cusco en las provincias altas del Cusco y ahí es clamorosa la ausencia del Estado clamorosa realmente la ausencia del Estado y esto me muestra lo importante de haber entendido que más allá del pensamiento único que gobierna hoy en día o todavía pretende gobernar un poco las mentes el sector privado no lo va a resolver todo y por tanto se requiere de este gran proveedor de bienes y servicios públicos que es el Estado en esos lugares alejados completamente de este centro del Perú que es Lima se nota muchísimo esa ausencia del Estado entonces a partir de esto por ejemplo uno se pregunta ¿quién puede proveer los bienes los servicios de salud la infraestructura necesaria para educación en el interior del país? en lugares como Chumbivilcas por ejemplo en el Cusco provincia alta los niveles de desnutrición crónica de analfabetismo etcétera son dramáticos y eso nos muestra los resultados justamente de la ausencia de este Estado entonces el Estado que representa un poco al menos desde una perspectiva teórica y recogiendo de repente la concepción de Max Weber sobre el Estado tenemos que el Estado está conceptado como una burocracia racional que debiera administrar y gobernar digamos los recursos públicos los bienes públicos y administrar de algún modo también el monopolio coercitivo entonces para el cumplimiento de todas estas funciones el Estado no puede valerse por sí mismo no es autosuficiente y requiere del concurso del sector privado es decir de la colaboración de los privados que pueden entrar a apoyar a colaborar con las necesidades que este sector requiere cubrir en los diferentes ámbitos de los que se trate entonces ahí yo por ejemplo destacaría una coincidencia me agrada bastante haber escuchado esto de Sergio en nuestro caso tenemos una serie de islas que pretenden regular la contratación pública o sea cuando hablamos de contratación pública estamos hablando de un tipo de contratación para no entrar todavía al análisis de la naturaleza jurídica de este tipo de contratación pero estamos hablando de una contratación en la que digamos una de las partes normalmente es el Estado entonces pero en el caso peruano tenemos una dispersión impresionante de regulaciones de los diferentes ámbitos de la contratación pública a diferencia de casos por ejemplo como el europeo en el que se presenta una norma general de contratación pública que incluye lo que entre nosotros serían los regímenes de contrataciones del Estado ampuloso bastante amplio ¿no es cierto? y el más conocido pero entrarían también los regímenes de concesión de servicios públicos concesión de obras asociaciones público-privadas ejecución de obras por impuestos etcétera pero en nuestro caso todo este océano que vendría a ser este régimen o este sistema de contratación pública está además ya de la complejidad de regular el tema de contratación pública está disperso por completo ¿no? entonces está revuelto y esto genera muchos problemas creo que ahí por ejemplo una coincidencia plena con lo que señaló Sergio esta dispersión no es buena y desde mi punto de vista debiera apostarse por una reforma real del sistema de contratación pública incluyendo en un gran cuerpo normativo todos estos regímenes o tipos contractuales bien se ha planteado ya desde el inicio con Ricardo y luego Sergio también algunos cuestionamientos ¿no? o sea ¿de qué hablamos cuando hablamos de un contrato estatal? para esto tendríamos que ir un poco a la teoría también y recordar que en el ámbito del derecho administrativo se han planteado o se han postulado teorías diversas para explicar la naturaleza jurídica del contrato estatal y las teorías se han inclinado por una posición unitaria o una posición dualista ¿no? la posición dualista que es la que se pretendió imponer de algún modo en los años ochentas en el Perú distingue entre los contratos administrativos y los contratos privados de la administración entonces el Estado es una suerte de ente bipolar que a veces es privado y a veces es un órgano administrativo una administración pública ¿no? lo cierto es que en el Perú me parece que esto nunca se dio en una correlación si hacemos un análisis con la realidad ¿no? en la realidad esta teoría dualista nunca encendió en la legislación peruana y si más bien creo que lo que se ha dado normalmente es el ejercicio o la se ha implantado en la realidad la concepción unitaria del contrato estatal que simplemente plantea que una de las partes es el Estado que contrata sobre la base de recursos públicos y dentro de esto de esta teoría se distingue ¿no? la fase de preparación de los contratos la parte de formación de los contratos que es eminentemente derecho público y la parte de ejecución de los contratos que es por el contrario puede ser preponderantemente derecho público o preponderantemente derecho privado entonces a partir de esta teoría creo que es interesante empezar a analizar la naturaleza jurídica del contrato estatal el contrato estatal es un acto administrativo no es un acto administrativo el tema es bastante más complejo que y no creo que haya una posibilidad de dar una respuesta tan clara tan tajante como decir si lo es o no lo es me remito a Agustín Gordillo administrativista argentino que plantea una posición que me parece bastante interesante el acto administrativo tiene dos acepciones una amplia y una restringida en la acepción restringida el acto administrativo es el acto que justamente describe la ley de procedimiento administrativo general en el Perú esta declaración unilateral de la administración pública frente a una petición de un administrado que va a tener efectos en su esfera individual y va a generar derechos obligaciones y digamos va a afectar los intereses de estos administrados esa sería una concepción restringida por supuesto si analizamos las cosas a la luz de esa acepción restringida ahí no entra el contrato para nada pero gracias él también plantea la la otra acepción que es una acepción más bien amplia en la cual si entran los contratos del estado entonces dado que ya me me pasan el papelito ese con el anuncio de que mi tiempo se está dotando yo lo dejaría en este momento aquí para dar paso muchas gracias Derek nos ha planteado una visión bastante amplia desde la génesis prácticamente del problema y justamente cuando iba a intentar explicarnos esta visión restringida y amplia de acto administrativo pues se le acabó el tiempo pero evidentemente lo que sí rescato de su intervención es que tal pareciera que se necesita una respuesta porque aun cuando él es temeroso en tomar un partido si necesitamos tener una respuesta personal académica pero probablemente y en eso de repente Alex a quien le cedo la palabra en este instante sea necesario si es que no debiera esto estar claramente regulado en una norma especial como quiere ser con todas sus prerrogativas la ley de contrataciones del Estado y no soltar el problema y dejar que este bosque comience a incendiarse y que hayan incluso decisiones contradictorias según sea el pensar del órgano jurisdiccional o del tribunal arbitral adelante Alex gracias Ricardo gran pregunta gran pregunta yo quería un poco y de hecho felicito a Derick que ha intentado tomar el doro por las astas de hecho la génesis del problema está estrictamente vinculado a nuestra concepción sobre el contrato administrativo contrato estatal o contrato de la administración porque hasta en la nomenclatura hay desacuerdo hay profundo desacuerdo pero para tratar de explicarlo yo quisiera tomar el ejemplo de Sergio y agregarle a los casos que Sergio ha comentado un ingrediente adicional que es que en el tribunal arbitral está conformado entre por un árbitro que es un profesor de derecho civil y además otro árbitro es un profesor de derecho administrativo ¿de acuerdo? ¿por qué hago esta esta ¿por qué agrego esta sal y pimienta a los casos de Sergio? porque es una forma gráfica de ilustrar que el que tiene una raíz administrativa va a ver el problema de una forma diferente al que tiene una raíz contractual civilista y el problema el día de hoy y ahí creo que proviene también mucho el prejuicio sobre que ha nacido que ha generado esta nueva causal en la ley que yo creo que en realidad es una causal que está generada en una mala interpretación en un prejuicio y una confusión el gran problema es que el derecho contractual en lo que se refiere a ejecución es inmensamente más rico en doctrina ok y en leyes ¿no es cierto? que el derecho administrativo les pongo a pensar ¿no es cierto? ¿dónde en la ley de contratación pública hay normas que regulen indemnización contractual buena fe etcétera 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 no está está en el derecho civil y son figuras que provienen naturalmente del derecho civil entonces obviamente cuando uno las toma porque las tiene que tomar nadie me va a venir a decir que el Estado no tiene la obligación de actuar en el contrato conforme a las normas de la buena fe eso sería una barbaridad cuando se toman esos conceptos se toman en derecho civil porque así fueron creados y de hecho ese es su su origen a la pregunta de de Ricardo ¿se debería poner en la ley? yo digo no por favor para mí la ley ha fracasado tanto y tan clamorosamente en lo que ya tiene que hacer específicamente que es regular la contratación pública que además intentar elevarlo a una suerte de código de contratación pública no yo creo que ese es un barco que no debe zarpar lo digo porque está condenado a un naufrajo si ya se hace agua en el puerto ¿para qué mandarlo al Tamar? ok esa es mi posición este y lo quiero explicar también porque quiero también abrir la discusión y quiero tomar los conceptos que también ha explicado este este y tratar de resumirlo en lo siguiente sea cual sea la teoría que uno tenga sobre el currato administrativo sea cual sea desde la más radical hacia un lado que sería la negación del currato administrativo dicho de paso hay países en los cuales la figura del currato administrativo no existe no existe hasta no es cierto por un lado no es cierto países por ejemplo de derecho anglosajón y el otro extremo no es cierto que es Francia no es cierto con todos los precedentes del consejo de estado que han creado todo este concepto de interés público y todas sus consecuencias en estas dos antípodas no es cierto no cabe ninguna duda pero absolutamente ninguna duda que los elementos de derecho administrativo y derecho contractual civil confluyen en el contrato de obra pública por mencionar un tipo de contrato muy específico que además de todos los contratos posibles de contratación pública es el que está más o menos al medio hay unos más liberales otros más regulados ¿no es cierto? la obra pública está como que en el medio en el contrato de obra pública confluyen necesariamente principios de derecho administrativo y de derecho contractual y eso les digo no lo puede negar nadie 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 puede venir y decir que no existe una relación contractual entre el Estado y el contratista poder decir sí con excepciones no se pueden aplicar todos los principios eso es más que evidente de hecho no existe el principio de libertad de contratación desde que hay un procedimiento reglado para el proceso de selección o sea nadie puede llevar tampoco el extremo decir no ¿no es cierto? el Estado correcta con quien quiere eso obviamente también es una barbaridad pero ojo estemos donde estemos así como debemos reconocer algunos casos algunos algunos principios que se deben respetar del lado del derecho administrativo hay algunos otros principios que se deben de respetar del lado del derecho contractual evidentemente y el primero y creo que todos consideremos en esto el primero y el más básico que debe respetarse es que ahí existen dos partes contractuales después discutiremos si están en el mismo nivel o uno más arriba que otro dependiendo de las circunstancias pero que hay dos partes contractuales y ojo dos partes que forman su voluntad y cada una en su propio derecho la empresa el contratista el consorcio formará su voluntad de acuerdo al derecho privado y la administración formará su voluntad de acuerdo al derecho administrativo sin ninguna duda pero una vez formada la voluntad lo que existe es una contraposición de voluntades y cuando hay acuerdo hay contrato y cuando hay desacuerdo hay una controversia llevar el derecho administrativo más allá de eso es simplemente avasallar un principio básico de contratación estemos en el este concepción de cortos administrativos en la cual estemos ok y lo dejo ahí por un momento gracias Alex bueno ya es un poco comenzó a aterrizar el tema y le cederemos nuevamente la palabra a Sergio a efectos por si coincide con la perspectiva que ha planteado en el último minuto Alex respecto a que si bien la formación de voluntad del Estado por llamarlo de esa forma se manifiesta a través de un acto administrativo los alcances de ese acto administrativo en el momento que tocan a su contraparte contractual solamente es una relación contractual es un acto contractualista y no necesariamente sigue teniendo la misma característica de acto administrativo para declarar temas dentro de todo lo difuso que parece este esquema yo creo que sí o sea mi posición siempre ha sido así yo creo que la actuación del Estado en el ámbito contractual es una actuación contractual no es una actuación administrativa y me voy a comentar algunas cosas cuando cuando vi igual que en varios de ustedes nacer la ley de contratación del Estado allá por el año 97 y entró en vigencia en el 98 cuando salió la ley no sabíamos mucho los que no habían participado muy directamente que iba a decir el reglamento porque nos cambiaba todo el esquema de lo que era Rulco de lo que era Regal entonces no se entendía la ley si hubo un reglamento cuando salió el reglamento esas discusiones sobre si es que las decisiones que se tomaban por la administración en ejecución contractual debían ser materia de un recurso impugnativo me refiero a la ejecución contractual debían ser materia de un recurso impugnativo ante el ministerio y después plantear otro recurso impugnativo y después en un contencioso administrativo para encontrarme después con el poder judicial que me diga no, no, no era un contencioso y no era usted debía ir hasta el juez civil yo dije se acabaron porque ahora ya tengo una norma que más o menos me está diciendo de manera más clara que esa facultad que tiene el Estado para tratar como administrativas las decisiones que emite dentro de la ejecución de un contrato ya no son tales son decisiones contractuales claro la norma inicial preveía sí porque no podemos dejar de lado de que una parte contractual es el Estado y que el Estado representa una serie de intereses y maneja nuestra plata en consecuencia sí preveía por ejemplo causales de anulidades pero diferenciaba bien claro lo que eran anulidades de proceso y las anulidades de contrato y decía claramente que las anulidades de contrato eran esas las que estaban en la ley de contratación del Estado no me decía jala tú las anulidades de contrato para declarar anulidades de contrato viso del acto administrativo que está en la ley de procesamiento administrativo por ejemplo pero en el año 96 veo con asombro por ejemplo que se establece una anulidad causal de anulación veo con asombro la consecuencia no veo con asombro la razón veo con asombro que se establece una anulidad causal de anulación es la consecuencia el hecho que se declare por ejemplo que el contrato puede ser reclado nulo de oficio por falta o violación del principio de presunción de veracidad bueno más o menos que duda cae vamos a sancionar a aquella persona que vino y presentó un documento falso correcto como consecuencia el documento falso obtuvo la buena prueba celebró el contrato y atribuyéndose eso que por cierto podría ser hasta delito tiene el contrato pero miren como jala el tema ¿se acuerdan de los patrulleros de las camionetas? en el caso de las camionetas ¿por qué se declaró nulo el contrato? se declaró nulo el contrato porque el ministerio dijo que bueno el nuevo ministro porque le sacaron a la señora Messia que dentro de un nuevo ministro dijo que en realidad como quiera que el postor había ofrecido los vehículos a un precio mayor de los que él los vendía en el mercado en consecuencia había falseado había violentado el principio de presunción de veracidad y eso terminó en un arbitraje en un arbitraje donde los votos no fueron uniformes alguien dijo que eso estaba bien y alguien dijo que eso no estaba bien este entonces uno se comienza a preguntar por ejemplo en ese caso ¿quién hace el estudio de mercado? ¿de quién es la responsabilidad de fijar valor referencial? ¿del postor o de la entidad? ¿quién es el que tiene todo un departamento para fijar ese tema? y lo segundo es en el Perú existen precios oficiales es decir alguien que vende carros está obligado a venderle el carro al Estado más barato que a lo que lo venden los privados o venderle el carro a la señorita más barato de lo que lo vende la otra señorita en principio creo que no hay precios oficiales entonces lo que está pasando acá con este tipo de cosas es comenzando a trasladar temas que son responsabilidad del del Estado en carga del Estado en cargo al privado el día de hoy veo con asombro también por ejemplo que se incorpora como una nueva causal de nulidad de contrato de oficio el supuesto aquel en el cual la entidad se equivoca cuando hecho en era entonces yo pregunto pero si acá hay un estema de la entidad tiene que ser un informe técnico tiene que ser un informe legal tiene que aprobarlo tiene que mandarlo a la Contraloría tiene que mandarlo al OCE el privado digamos en teoría no participa en eso porque ahí si participa en eso eso es otra cosa ¿correcto? y ahí que se haya preso el funcionario y se vaya a preser el privado pero el privado no participa en eso y al final firma un contrato y después le dicen no, no, no un ratito me equivoqué me exonoré declaré todo este tema pero me equivoqué así que tu contrato es nulo y uno dice y acá ¿qué estamos haciendo? el privado se tiene que terminar convirtiendo en un supervisor de los actos de la legalidad de la administración entonces para concluir yo sí creo que cuando el Estado actúa en el marco contractual actúa con decisiones contractuales yo no creo yo no veo que por ejemplo las resoluciones que se emitan aprobando o denegando adicionales denegando ampliaciones de plazo sean resoluciones que tengan que ser cuestionadas a la luz de una norma administrativa es cierto que lo que ha hecho esta nueva causal de anulación nos enfrenta a un problema porque yo les digo lo que yo creo pero no todo el mundo tiene que creer lo que yo creo entonces alguien puede decir no, no para mí efectivamente si esto es un tema que tiene que ser visto desde la óptica del tema administrativo invocando las normas de causal de anulación administrativa no las normas de causal de anulidades del código civil ¿correcto? entonces ahí viene un problema que si no cambiamos la norma nuestros jueces van a tener que ir definiendo el camino en realidad las salas que van a ver los temas de anulaciones en donde tienen que delimitarse bien los espacios en donde esta causal de anulación pueda ser invocada por ejemplo porque una cosa es que el árbitro no sustente su decisión y no respete un orden de prelación pero finalmente su decisión para respetar ese orden de prelación tiene que ser justificada ¿correcto? y otra cosa es que lo justifiquemos y diga porque aplica una norma y la otra norma ¿no? ¿correcto? yo no creo espero ojalá y ojalá no me equivoque que nuestras cortes vayan a entrar a inclusive calificar si es que el orden de prelación que puede haber respetado el árbitro indicando el porqué y el motivo pueda ser revisado o desconocido bien gracias Sergio una vez más aportas aportas muchísimo a la discusión de este tema pero siguiendo tu mismo planteamiento final la causal de anulación y la aterrizo un poquito la causal de anulación es porque no respetas el orden de prelación o el orden de preferencia establecido en la norma claro que más adelante dicen que el árbitro se puede apartar si se justifica pero apartarse de algo es que tú has reconocido que existe una preferencia que dejas de aplicar en consecuencia si tú por ejemplo en el caso concreto y así se lo voy a trasladar a Derrick a ver si también nos puede aportar algo más sobre este particular si tú dices si pues el acto de la administración es un acto eminentemente contractual y en consecuencia aplico el código civil no tengo por qué sustentar ningún apartamiento porque si sustento el apartamiento quiere decir señores no aplico la preferencia de la ley del procedimiento administrativo general a pesar de que la que corresponde por tales razones con lo cual ya caí en el mismo sitio donde yo no quise entrar inicialmente al menos podría ser eso un tema más de discusión Derrick adelante puedes concluir tu idea anterior que nos quedamos para ver cómo el tema y redondear justo quería también contestar un poco lo que había planteado Sergio pero has agregado varios temas Ricardo entonces insisto yo creo que esta discusión no se restringe al ámbito de las contrataciones del Estado o sea esto se presenta en contratos de concesión de servicios públicos perdón Derrick te interrumpo por un tema netamente digamos de orden del panel el panel está referido a la ley de contrataciones del Estado dentro del marco claro pero son soluciones distintas cuando se trata este tema de la naturaleza jurídica del contrato por ejemplo me pongo a pensar un organismo regulador de una actividad determinada aplica una penalidad ¿no es cierto? entonces esa actuación constituye una actuación contractual administrativa se da dentro del marco de un contrato es una actuación administrativa es una actuación contractual bueno si se da dentro de un contrato por supuesto que es una situación contractual eminentemente contractual la discusión creo que no está ahí la discusión es si la manifestación de voluntad de la administración pública es decir el Estado es una manifestación de un privado más o no entonces yo creo que el analizar si un contrato del Estado es un contrato o no es un contrato no es bastante redundante me parece mucho más importante el análisis de la naturaleza propia de la manifestación de voluntad del Estado dentro de ese contrato entonces ahí por ejemplo se plantea un tema que por disidente me está me está generando mucho esfuerzo pero no voy a rehuirlo el de la anulación de la causal de anulación yo estoy a favor de esa causal de anulación me parece que la plantearon mal la ley la ley no la ha planteado bien pero yo si estoy a favor de esa causal de anulación y entre los argumentos que se han planteado para cuestionar esta causal de anulación es que con esto los árbitros están los jueces el Poder Judicial va a entrar al fondo entonces yo me ponía a pensar por ejemplo y lo he preguntado a más de una persona cuando se trata de una un recurso de anulación porque se establece o se señala que los árbitros han laudado sobre materia no arbitrable para tomar la decisión de si una materia determinada fue o no arbitrable el Poder Judicial se queda en el análisis de la forma cuando se trata de un arbitraje internacional y los y aquellos que decidan si un laudo es o no nulo porque transgredió el orden público internacional estamos hablando de una causal solamente de forma entonces digamos más bien este tipo de causales nos obligan a transitar esa delgada y difusa línea limítrofe entre lo que es procedimental y ya cuestiones más bien de carácter sustantivo entonces el tema de la causal de anulación lo digo nuevamente yo estoy a favor me parece nos ha hecho perder de vista cosas mucho más importantes como por ejemplo Ricardo se refería hace un momentito a la a cuál era la causal de anulación era el apartarse del orden de prelación de las normas que señala la ley de contrataciones pero se podía sustentar ese apartarse ¿no? entonces perfecto hasta ahí muy bien pero hemos perdido de vista algo que para mí es mucho más grave porque si uno se aparta como árbitro si uno se aparta como árbitro del orden de prelación establecido y no lo sustenta o lo sustenta mal no lo sustenta en principio el tribunal de contrataciones podría sancionar este árbitro sin que el laudo se haya declarado nulo por lo menos o sea eso sí me parece mucho más delicado que estar analizando el tema de la anulación entonces a mí me preocupa por ejemplo como no se entiende o no se quiere entender hasta ahora que cuando hablamos de arbitraje en el derecho administrativo y para esto yo regreso un poco a la concepción de John Manuel Trayter un español que señalaba que la introducción de este tipo de mecanismos en el derecho administrativo era o constituía una la democratización de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos ¿correcto? entonces cuando hablamos de arbitraje en el derecho administrativo estamos hablando de algo totalmente distinto tanto al arbitraje común entre privados como al procedimiento administrativo porque estamos en un ámbito más bien de naturaleza híbrida entonces esta concepción debería tenerse muy en cuenta cuando se plantea por ejemplo el tema el silencio administrativo y con esto termino para no extenderme más cuando se plantea el tema el silencio administrativo positivo como lo han denominado la norma no lo señala así además el silencio positivo negativo no es no es exclusivo de las normas de carácter administrativo la propia ley de arbitraje establece un silencio arbitral negativo cuando se trata de pedidos de rectificación integración que no han sido resueltos oportunamente por los árbitros en ese caso funciona el silencio negativo entonces pero yo creo que hay que buscar soluciones y soluciones hay desde la perspectiva que entendería más este tipo de decisiones como administrativas por ejemplo yo me preocupaba mucho por una situación que veía muy recurrente en los arbitrajes una liquidación que había aprobado en un contrato de 200 mil soles es una liquidación aprobada 500 mil soles a favor del contratista en la liquidación elaborada por el contratista y la entidad misteriosamente dejó vencer los plazos entonces la siguiente era una reclamación en la que le decía págame los 500 mil pero como te voy a pagar 500 mil por un contrato de 200 mil bueno lo siento la ley de contrataciones dice eso y venían unos señores árbitros y ratificaban bueno si la ley dice o la ley señala que ante este supuesto la consecuencia es esta entonces yo decía que fácil es generar esta fuga de recursos de la sociedad de recursos públicos y yo me puse me puse a investigar mucho como cuál es la solución para esto y esa solución no la encontré en el ámbito civil por ejemplo pero si en el ámbito de lo que es la ley de procedimiento administrativo general que frente a una decisión ficta es decir a un silencio administrativo positivo cabía la posibilidad de la declaración nula de la declaración de nulidad de ese acto administrativo ficto entonces había una posibilidad de defensa planteada desde una perspectiva administrativa muy bien gracias Térico por el aporte final sumamente interesante que pone una vez más manifiesto el tema del silencio se planteó inicialmente también este asunto con la intervención de Alex antes de que lleguen las 10 de la noche vamos a acabar la pregunta también estaría vinculada quién debe decidir si ese silencio se ha producido contrario a derecho la propia administración con otro con un acto expreso que diga declaro nulo el silencio la resolución que da por aprobada la liquidación o debiera ser un órgano jurisdiccional como los árbitros ese tema también es importante Alex tus comentarios casi finales por favor si varias cosas primero una comprobación en los hechos alguien tiene duda que un crudato de obra pública se le aplica el código civil yo creo que nadie es más la antigua ley hace dos reglamentos lo decía claramente se aplica podemos discutir residual eso es un tema que se puede discutir que yo creo que es la mala interpretación que proviene de toda la discusión que se generó porque ojo esta causa de la anulación no es ninguna sorpresa además en varios foros como este se venían anunciando y todo el mundo sabe quién es el el padre o madre de la de la de la criatura ¿de acuerdo? y cuando yo pedía que me explicara por favor cuál era el supuesto en el cual porque hay laudos que han violado el principio de especialidad de la norma yo le decía sí pero ¿cuál es? no es que no se ha aplicado pues eran unos que han aplicado el código civil pero si tu propia norma te dice que el código civil sí se aplica o sea en realidad el problema es que cuando uno tiene una visión 100% administrativa o 100% contractual va a comenzar necesariamente a incurrir en violaciones a los principios que hay se dice por ejemplo el tema del silencio ¿cómo puede ser que se apruebe una liquidación por 500 el cuadro 3x200? esa misma discusión ¿no es cierto? que es una discusión sobre seguridad jurídica es exactamente la misma discusión que en nuestra clase de procesal 1 teníamos cuando discutíamos el concepto de cosa jugada y eso tiene que ver nada en el ámbito civil privado administrativo y público ¿de acuerdo? es exactamente la misma discusión ¿cómo puede ser que una decisión que sea injusta te viene teniendo la validez de cosa jugada por un concepto de seguridad jurídica nos puede gustar o nos puede gustar lo que no se puede hacer digamos lo que no se puede hacer es desoír algunos principios básicos contractuales que informan la coordinación civil pública cualquiera como el principio de buena fe de seguridad jurídica ¿no es cierto? no se puede hacer tabla rasa de esos este este principios simplemente ¿no es cierto? porque están en juego los recursos públicos como lo dijo alguna vez el maestro Juan Carlos Cazañe se equivocan aquellos que piensan que el principio de interés público fundamental y primero y el más divino de todos los principios jurídicos de orden público es el buen respeto el buen uso de los recursos públicos no al principio los jurídicos son más importantes para mí la seguridad jurídica es más importante porque sin seguridad jurídica no tenemos inversión y sin inversión no tenemos infraestructura y sin infraestructura no tenemos desarrollo y más gente se muere por no tener más gente se muere por no tener una carretera donde pueda llegar una ambulancia más gente se muere por no tener un hospital ¿no es cierto? que porque sobran porque faltan 200 o 300 mil soles en una liquidación de una obra que sí se ha hecho me van a decir a mí que la vida de las personas ¿no es cierto? es un principio jurídico que debe ceder ante el buen uso de los recursos públicos obviamente que no que hay con otros sospechosos los hay sin ninguna duda y él lo dijo Sergio claramente ¿no es cierto? el sacrosanto principio de buen uso de los recursos públicos a mí francamente me causa una profunda discrepancia Muy bien gracias Alex como podrán apreciar la obra juega en nuestra contra la causal de anulación todavía no se ha implementado pero ya suscita unas y va a seguir suscitando una serie de controversias y necesidades de ir decantando el tema bajo diferentes facetas diferentes ángulos diferentes perspectivas el día de mañana no se olviden tenemos el día central del tema de la contratación pública y a pesar de que la blanquirroja estará jugando con el vino tinto nosotros estaremos aquí para tener un partido aparte muchas gracias a Derrick a Alex que estarán acá yo no estaré aquí con el vino tinto que no va a la tarde gracias 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 gracias